Así se vivió el desfile militar este 16 de septiembre. Desfila ante ustedes el cuerpo de policía militar del ejército, con mando acompañado de su grupo de comando. Este personal auxilia los mandos territoriales de grandes unidades o de instalaciones y dependencias en la vigilancia del cumplimiento de las disposiciones relacionadas con la seguridad, la disciplina y el orden.